Bueno, pues estamos en directo a esta hora de la tarde en Gines, aunque pareciera que estuviéramos en otro lugar del mundo, ¿no? Es Gines, provincia de Sevilla, bonita localidad, con múltiples actividades relacionadas con la Navidad en estos momentos. Bonita imagen, compañera, buenas tardes. Preciosa imagen de un precioso pueblo que se ha trasladado directamente de Modena hasta el Medievo. Ayer se logró su mercado medieval, su mercado navideño, y fíjate el ambientazo que hay por las calles de Gines a esta hora de la tarde. Durante todo el fin de semana y atención que tenemos aquí a San José y a la Virgen María. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo os llamáis en realidad? Yo soy Josué Manuel. Y yo soy Paula. Teníamos muchas ganas de volver a participar en el mercado tradicional de nuestro pueblo. Sí, teníamos muchas ganas ya de que volviera esta fecha tan importante. Ellos son de la hermandad del Rocío de Gines y fíjate que se animan hasta con unos cantes. Vamos a escuchar un poquito. El regreso más esperado, Modesto, es el lema de este mercado. Imagínate las ganas que tenía de Gines de volver a disfrutar en la calle con medidas de seguridad que en un ratito entre villancicos. Os vamos a contar. ¡Está pasando! Gines que se echa a la calle con la llamada de su actividad relacionada con el mediego. Regresamos de nuevo con Marta a la provincia de Sevilla, a Gines, que se ha vestido hoy de ciudad medieval por la Navidad. ¡Ahí está! Mira, mira, Modesto, yo de verdad que hacía mucho tiempo que no veía nada tan impresionante y me da pena no poder hacer el recorrido en cero. Así que invitamos a la gente a que se acerque este fin de semana. ¡Ahí está, Gines! ¡Vaya ambientazo! Teníamos ganas de volver a disfrutar. Mucho, mucho. En pescáculos callejeros cada 15 minutos, que es lo que estamos viendo ahora. Está el dragón. ¿El dragón? En Modesto, una de las actuaciones callejeras más esperadas todos, todos, todos los años, Carmen, con un dispositivo de seguridad que pretende garantizar la salud ante todo. Claro, era de cumplimiento obligado este año, recuperar nuestro mercado en las más óptimas condiciones para visitantes y personas de aquí en Gines. Durante todo el fin de semana se inauguró ayer hasta... hasta el próximo... ¡Dónde está, Carmen! ¡Manolo! ¡Hola, qué tal! ¡Que hemos vuelto a darle vida al dragón! Sí, después de dos años, el regreso más esperado. ¿Estás contento? Hombre, sí, porque esto es un alivio para nuestro gremio, para todo el mundo, y yo que sí, muy bien. Oye, lo mismo nos cruzamos más veces por ahí, ten cuidadito conmigo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. ¡Qué lindos y también vosotros! ¡Nos encanta! Y por supuesto, el haga, que también está, como he dicho, llamando la atención. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Eres muy alta! ¡Ya, es que he comido muchas espinacas! ¡Son buenísimas para crecer! ¡Hay que comer muchas espinacas! ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Soy la diosa de la ciénaga. ¿Diosa? ¿Qué te dicen los niños hoy? ¿El qué, perdona? ¿Qué te dicen los más pequeños hoy? Se quedan alucinados mirando. Se quedan muy chiquititos a mi lado. No me traen ya nada, mira. ¡Tócalo! Oye, qué suerte estar tan cerquita de ella, ¿no? Sí. ¿Le ha gustado? Sí. ¿En salir a la calle qué es lo que más te está gustando? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿El dinosaurio? Sí. ¿El dragón? Ellos están con los ojos abiertos, abiertos, abiertos. Es muy bonito, la verdad que es muy bonito. Dejeando disfrutar estos ratos. Sí, sí. Pues vamos a continuar. Gracias por atendernos, Modesto. A ver si pudiera darnos tiempo de disfrutar del círculo que de manera espontánea se acaba de crear aquí la gente tocando las palmas, la gente bailando. Un recorrido que se ha duplicado, Modesto, que se ha hecho en sentido único para evitar aglomeraciones y con las mascarillas de seguridad en todo, en todo momento. Vamos a disfrutar de este momento. Deberíais ver la cara de nuestra cámara que está hoy, Vanessa. Creo que se le van los pies, Modesto, que se le van los pies bailando también. Carmen, como decíamos, sentido único. La gente que sea prudente, uso obligatorio de mascarilla. Además tenemos 15 entradas delimitadas, controladas, donde hay dispensadores de gel y donde se reparte una hojilla informativa con todas las medidas. Pero este regreso tan esperado no es posible si no ponemos cada uno de nuestra parte. Eso es esencial. De hecho es el lema, ayúdanos a hacer el mercado que soñamos. Claro, el mercado que soñado, porque el año pasado tuvimos parón obligado por la situación sanitaria este año. El eslogan ha sido el regreso más esperado y está siendo por la puerta grande. Además la gente se está comportando. A ver si me da tiempo también a acercarme. Gracias, Carmen. Algunos de estos pequeños, ¿cómo nos lo estamos pasando? Súper. ¿Cómo te llamas tú? Claudia. Claudia, ¿y qué es lo que más te gusta? El lagún. Hay mucha gente en la calle, ¿teníais ganas los niños de disfrutar del mercado? Sí. ¿Tú eres de aquí de Gine? No, de Codio. ¿Y has venido expresamente para disfrutar de esto? Sí. Pues que te lo pases súper, súper, súper bien. Gracias. Pues yo no sé dónde está mi compañero, no sé dónde está mi compañera, pero aquí nos quedamos disfrutando, Modesto, de esta tarde única en Gine. Y bien se la montan los vecinos de Gine cada año con esta actividad que va creciendo. ¿Qué?